Estoy contento de poder estar en Sazpeña, acompañado por el Ministro de la Producción y todo el equipo ganadero del Ministerio de la Producción. Esencialmente lo que estamos haciendo es la presentación de un programa que tiende a mejorar, justamente como dice el nombre, la genética del sector de la ganadería de la provincia del Chaco. Esto está destinado a pequeños y medianos productores, hasta mil cabezas. Bueno, el Ministro le habrá dado detalles sobre el tema. El alcance de la misma es un esfuerzo de la provincia en la búsqueda justamente de unos elementos fundamentales para mejorar la productividad y la calidad que es la genética, como parte de un programa ganadero que también tiene otras aristas y que tiene según la región y la zona distintos componentes de intervención y que tiene un rol fundamental también los municipios en esto, las organizaciones de los productores en este sentido y la apoyatura esencialmente técnica y también en cuanto a la provisión de las distintas pastillas para la reproducción en cuanto a ser de primera calidad, garantizada, de muy buena genética, que creo que va a generar un salto importante en la reproducción del sector ganadero tendiendo a mejorar la calidad. Por otro lado, hay componentes que también hace la sanidad, que si es importante para el sector, bueno, lo que pretendemos es llegar a los 3 millones de cabezas de ganados en estos 3 años, superar la misma de ser posible, vemos un buen escenario para el sector ganadero que eso es importante, hay un desarrollo importante también de nuevas zonas, de nuevas regiones, estamos comprometidos con el trabajo de la zona que hace el departamento impenetrable, UEME, BROM, por supuesto, también hoy la ganadería es un complemento prácticamente en todos los sectores productivos y está en toda la provincia, pero hay departamentos donde hay un mayor peso esencialmente de la cantidad de cabezas de ganado. Así que la idea es esa, trabajamos en ese sentido, también algún sistema de financiamiento que se está trabajando para el sector que tiende a mejorar sobre todo inversiones que puedan llevar adelante en lo que demanda el sector ganadero que es aguada, alambrado y todo ese tipo de cosas. Esto responde a un pedido de los productores ganaderos que justamente reclamaban una política de Estado provincial un poco más presente justamente. Así es, nosotros hemos tenido varias reuniones con el sector, con la mesa ganadera que tenemos en el desarrollo de la cadena ganadería y en ese sentido la producción primaria y el apoyo al productor en valorar el esfuerzo que ellos hacen, también desde su propia posibilidad de empresariales, emprendedoras, que es importante y valorable. Y por otro lado viene la cadena comercializadora que es también importante, el rol que cumplen esencialmente las sociedades rurales en ese sentido. Y también la industria frigorífica que es otro de los eslabones fundamentales a la que promovemos. Hay intenciones de erradicaciones o desarrollo de algún nuevo frigorífico en la zona Tacoposo, en la zona cercana a Fuerte Esperanza, entre Fuerte Esperanza y Tacoposo hay un caudal importante, un número importante de cabezas de ganado y bueno, hay gente que estaría interesada justamente teniendo en cuenta que de esa región y de esa zona parte y sale mucho ganado en pie que es lo que nosotros tratamos de evitar. ¿Qué queremos? Que salga la carne, que salga un producto con una incorporación de valor agregado en lo posible, el valor en origen que es uno de nuestros ejes de trabajo está basado también en la industria de la cadena ganadera en aportar a eso. Hemos hecho también esfuerzo y en trabajar con los municipios para erradicar esencialmente y poder alinearnos a lo que es la ley federal de carne que es un desafío que tenemos todos, que requieren un esfuerzo y un compromiso municipal y también en el control bromatológico tanto municipal como provincial que también tiene una consecuencia directa en la vigiato que es otro de los problemas que a veces se suele dar en alguna zona y que pasa por el control que se deben hacer en las carnicerías para que no se venda carne clandestina que es un ordenador fundamental en ese sentido.